Buenos días, día 16, cruzando América de punta a punta, empezamos en Barro Barasca y vamos por Villahermosa, México. Son las 8 de los cuartos de la mañana, acabamos de parar aquí y nos han obligado a todos a bajar. Parada de una hora y cuarto, el autobús tienen que limpiarlo y no sé qué, no sé cuánto, y todos para abajo. Sala de espera de la estación de autobuses de Villahermosa. Mira, aquí también están los limpiazapatos estos. Buenos días. Buenos días, bienvenida, todo bueno. Gracias. Una pregunta, ¿tenéis café aquí o no? No, caballero, solo manejo un café, solo manejo un café en un café. ¿Solo manejáis qué? Solamente manejo café en un café. Ah, vale, vale. Yo tengo manejo un café en un café. Vale, te voy a mirar, gracias. Qué dura está siendo esta mañana, eh. Qué dura forma de empezar el día. Hace un calor aquí terrible. Hola, buenos días. ¿Tenéis café frío? Sí. Pues, eh... ¿Cappuccino o americano? Capuccino. ¿Grande, mediano o chino? Grande. Grande. Serían 102. Vale, sí, ¿con tarjetas te puedo pagar? Ah, no tengo ahorita. Ah, vale, solo efectivo no, no sé. Bastante, bastante dura esta noche, eh. Bastante y cómodo este trayecto en autobús hasta ahora. Hace mucho calor dentro del autobús. Obviamente va lleno. Hay menos espacio personal. He dormido bastante regular, como suele ser normal en un autobús. Y después, pum, por la mañana ahí, nada más despertándome, esperaba dormir un poco más. Pues nada, parada, todos a bajarse y venga. Y después esta estación de autobuses no es la mejor de todas las que hemos estado en el equipo. No hay aire atribucionado, hace bastante calor ahí también. Una hora y cuarto aquí, hasta las nueve de la mañana estamos aquí. Así salimos puntuales. Lo que sí alegra de ver es esto, mirad. Pum, 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 pum. Ahí está Villahermosa, mirad lo que hemos avanzado. Empezamos aquí, eh, y vamos hasta aquí. Un buen cacho. Reconforta, pero bueno, en principio la hora de llegada es la misma. No cambia, que hemos avanzado bastante, no cambia que vayamos a llegar a horas muy desagradables a Cancún. Este cabrón ha dormido toda la noche sin parar y a pesar de eso, miradlo como está. Es capaz de levantar la cabeza de la pantalla. Eh, oye, liquidado. El plan de hoy es tristemente ultra básico. Pegar el culo al asiento del autobús durante todo el día. Conducir, 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 conducir hasta llegar a Cancún mañana a la una y media de la mañana, si no hay en el caso. ¿Tienes ganas de este día? Arrancó duro. Lo que pasa es que necesito mejores paradas que esta. Es que paradas en sauna. Ayer ya nos dijeron, solo paradas en estaciones de autobús hoy. No paradas en virtual el campo. No menos 10. Creo que ya pronto estará para salir el autobús. Vamos a ver si encontramos algo rápido para algún snack, porque hemos tomado un café pero no hemos ingerido nada sólido. Ah, mira, aquí están mis bollicados de confianza mexicanos. Y el zumo este. ¿Podría ser con tarjeta? Sí. Muchas gracias. ¿Quién número uno? ¿No me acuerdo de otra? Ah, sí, sí, era ese. Volvemos al autobús. A afrontar un día entero aquí. ¡Eh, soy el primero en subirme! Aún no ha desaparecido el olor a humano, ¿eh? Y bueno, chavales, ya han vuelto las películas aquí al autobús. Yo creo que ahora sí, todo el día, vamos a estar viendo y escuchando estas películas. Vale, muchachos, ya sí estamos en marcha. Son las 9 y cuarto. Finalmente, una hora y media de parada hasta volvernos a poner en ruta. Nos despedimos ahora de Villahermosa y la próxima parada a saber cuándo va a ser. No sabemos en cuánto rato. Acabamos de entrar en el estado. De Chiapas, al sur de México, aunque muy brevemente solo lo cruzamos por el noreste antes de pasar a Tabasco y luego ya a Campeche. Pero aquí tengo que hacer un comentario importante. Puede que algunos os estéis preguntando que por qué nos desviamos hacia Cancún para luego volver a bajar, que es como un gran desvío, que sería mucho que podríamos bajar recto por Chiapas hacia Guatemala, ahora, pero es principalmente un motivo y es que evidentemente es un rodeo, pero las personas a las que consulté me dijeron que, a ser posible, evitar Chiapas por ser un estado un poco complicado. Entonces, al tener nosotros poca experiencia en este continente, en México, decimos bueno, ¿vale? Damos la vuelta por Cancún bastante más seguro y además tiene el gran punto a favor de que, bueno, ya que estamos se puede visitar un país más porque desde Cancún, antes de volver a Guatemala, pasaríamos por Belice. Y eso será lo que hagamos mañana. Esta noche llegaremos a Cancún y mañana temprano bus de salida de México hacia Belice. Así que, resumiendo eso, hacemos este rodeo un poco por seguridad, pero aprovechando también para incluir un país más en nuestro recorrido. Esto de levantarse y venir a mear al baño con el autobús en marcha es una verdadera aventura, ¿eh? Este río es la frontera entre dos estados. Vamos a cruzar brevemente el estado de Tabasco. Otra cosa importante sobre esta ruta es que, originalmente, teníamos pensado hacer parte de este tramo por el sur de México en tren, en el Tren Maya, un tren bastante nuevo inaugurado hace como menos de seis meses. ¿Por qué al final hemos decidido no hacerlo? En parte porque varias personas, incluso algunos de vosotros, nos habían comentado que al final no merecía la pena, no estaba a la altura del hype, que tenía muchos problemas, muchas veces tenía averías, en fin. Y después, sobre todo, por razones logísticas, porque como no sale desde la Ciudad de México, sino que empieza creo que en Palenque, que acabamos de pasar hace un rato. Estuvimos mirando horarios y para hacer ese tren íbamos a tardar en llegar a Cancún dos días, uno para llegar desde Ciudad de México a Palenque y otro para hacer el tramo de Palenque a Cancún en tren, en vez de las 24 horas que vamos a tardar en hacer desde la Ciudad de México a Cancún directamente en autobús. Habría sido bueno para aportar variedad, algo diferente y habría sido interesante probarlo, pero al final realmente no era nada conveniente para nuestra ruta y para esta serie. Pero aún así tengo la esperanza de que ese tren de Estados Unidos no haya sido el último tren de toda la serie. A pesar de las pocas conexiones que hay en Latinoamérica, sí que hay alguna en la ruta que creo que nos puede quedar bastante bien. Llevamos apenas como dos horas y media desde la parada por la mañana y ya no me aguanto más sentado, no me aguanto más sentado, tío. Esta es la putada de los autobús, esta es la gran, gran, gran ventaja que tienen los trenes, que siempre tienes algún sitio donde ir a pasear, pero aquí un autobús y yo, suerte, suerte, estamos justo atrás del todo. Está empezando a oler mal. Sí, está oler bastante fuerte. Guau, 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 puestos. Estamos en Escárceda y tenemos 10 minutos para estirar las piernas. Son las 2.20, lo cual quiere decir que llevamos 4 horas y media en marcha sin una parada. Y encima, si estamos acercándonos al sur, está empezando a hacer calor de verdad. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser, ¿no? Bueno. Mirad, ahí lo pone. Es Cárcega. Y es... ¡Buah! El sol es una locura. Sí que hace calor. Es verdad que no se siente tanto como 39, pero debe ser porque por lo menos es seco, no hay humedad. Estos baños sí son bastante desastre. No son... ¡Bah! Las estaciones del norte de México eran bastante mejores que las que estamos viendo ahora por aquí por el sur, ¿eh? Es que son las dos menos cuartos. Es hora de comer, de comprar algo para comer, pero nada, nada más que hay unos estrés por aquí. ¿Sándwiches no tenéis, no? Sí. Sí tenéis. ¿Cuántos querías? No, uno o dos. Uno. Ahorita te lo doy. ¿Ya lo doy? Sí, me voy a llevar estos dos sándwichitos y una Coca-Cola fría. Coca-Cola. Bueno, al menos se consiguió unos sándwichitos y una Coca-Cola fría. Aparte quiero volver a entrar en el autobús por el calor que hace, pero en parte también siento que debería aprovechar al máximo los minutos de poder estar de pie. Antes de volver a meterme ahí no sé cuántas horas más. Diga, ¿ves la siguiente parada? Terminal Chetumal. ¿Cómo, cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es... A las 7 de la noche más o menos. Ah, vale. Pero vamos a pagar aquí como a dos horas y media para comer. Ah, genial. Perfecto. Muchas gracias con ellos. Nuevo control. No sé quiénes son estos, si es la policía o es quién. Están bajando a dos o tres personas. Vale, continuamos ya. Nos han ido a subir. Han vuelto a subir los tres chicas a la bus y creo que al final sí eran la policía. Porque había visto alguno con un chalé que ponía policías porque tenían parches de lavanderos en la policía. Como con los dos de ellos. Bueno y nada, ni 10 minutos después estamos entrando en Campeche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Pero sí que son los que mejor se puede reclinar. Sí, pero sí se va a caer ahí en el cuantos días. Cinco y media y estamos en Expugio. Creo que esta es la parada que me había prometido el chofer para comer. Pero ya veis, estamos en la calle principal del pueblo y esto es lo que hay. Una tiendecita ahí. Y tenemos hasta las menos cuarto, o sea que nos quedan 20 minutos. Mira lo que acabo de caer también, esto tal vez no le interese a nadie, pero ADO viene de autobuses de oriente. Mirad, mirad, esta es la estación de autobuses, la zona de espera de Expugio. Lo que sí es que mira, aquí hay comida en condiciones, hay tortas, tacos, sándwiches, quesadillas. Mira lo que me acabo de dar cuenta también. Yo creía que íbamos a rodear por aquí, por Mérida, pero estamos yendo por aquí y vamos a subir luego por aquí arriba. Toda esta parte la vamos a hacer mañana también de camino a Belice. O sea, todas estas horas desde aquí hasta aquí las vamos a hacer para nada, para volverlas a hacer mañana en la otra dirección. Wow, qué mal huele aquí. El primer día tuvimos la mejor parada. El segundo día tuvimos paradas buenas, pero no tan buenas como el primer día. Conforme hemos ido yendo hacia el sur, se ha ido poniendo un poco menos especial el asunto. La cosa es que siendo las 5.40, nos deben de quedar todavía como 7-8 horas o así. Ay, ay, ay. Toco a volver a embarcar. Seguimos no sé cuántas horas más. Mira esto. Esto es mentira. No hay ningún ruiz aquí. Y el olor a humanidad que hay aquí dentro del autobús es... Y el calor también, como... Es que hay gente descarta, gente sin camiseta. Por suerte, la noche anterior ha sido la última noche en un autobús en unos cuantos días. Si todo va acorde al plan, vamos a tener tipo una semana de dormir cada noche en una cama. ¿Consideras que esto está siendo hasta ahora el tramo más difícil del diente de lo que llevamos hasta ahora? No, no, porque lo que me motiva de este tramo es que hoy dormimos, hoy llegamos a un hotel. El tramo más duro fue dos noches en un autobús. Cuando peor estabas del viaje fue cuando te levantaste después de la primera noche. Cuando me levanté y dije, todavía me faltaba todo un día y toda una noche más. Excepto por lejos el mejor momento. Si no hubiéramos perdido el autobús que perdimos ayer, ya estaríamos en Cancún. Y bueno, vamos por aquí. Cancún está aquí. Cancún está aquí. Nosotros aquí llevando a Chetumán. Estamos ya al lado de Belíceres. Es que mañana vamos a volver a pasar por aquí. Pero mirad, así se ven los campos alrededor de Chetumán. Mirad, estamos a punto de entrar a Chetumán. Que es el último pueblo de México antes de entrar a Belíceres. Por aquí cruzaremos la frontera mañana. Capaz que aquí tengamos una parada ahora, imagino. Y después tenemos que subir todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hasta aquí. Bueno, bueno, bueno. No sé si se ve. No se enfoca y sí se enfoca. Estamos en un atasco otra vez. Capaz que por estar tan cerca de la frontera tenemos este atasco. Quiero pensar que es por eso y luego se disolverá. Porque si no, pinta feo, feo. Por lo menos estamos avanzando poco a poco, pero estamos avanzando. No es un alto en seco como hace dos días. Como lleguemos todavía más tarde a Cancún por el atasco oeste, esto va a ser un show. Ya de por sí, llegando a la hora que se supone que llevamos una y pico, vamos a dormir no más de cinco horas. Cada minuto que perdamos aquí es muy doloroso. Y esto que estamos pasando debe de ser Chetumar. Y ya está en la estación de autobusos de Chetumar. Ha durado diez minutos de la parada. En los que no se ha bajado nada, bueno, se han bajado unos pasajeros, se han subido a otros. Este señor tenía la esperanza que fuera una parada larga para ir a un... Es que literalmente había un KFC ahí al otro lado de la calle a cinco minutos y él creía que iba a poder ir a por unos fingers de pollo. Ahí está. Estaba a punto de... Tan cerca y ahora es tan lejos, eh. Y de esta forma nos despedimos de Chetumar. Tenemos todavía como cuatro horas por la parte. ¿Es que no es lo amante? La obra se lo se le dejó. Tiene la boca atada, la cosita, la toalla. Tramo número doce completado. Estamos en Cancún. Mirad esto, dos y media de la mañana. Es que el problema es que mañana a las seis y pico de la mañana tenemos que estar aquí de nuevo. A las siete de la mañana sale nuestro tren hacia Belice. Menos mal que por lo menos, mirad, nos pillamos un hotel literalmente al otro lado de la rotonda. Y esto es todo lo que vamos a conocer del paraíso turístico de México. Gracias a nuestra cagada, más bien mala suerte de ayer por la tarde y perder el bus que teníamos que coger. Mira, ahí hay un Sanborns. La misma cadena de donde cenamos en Ciudad de México. Aún queda algún que otro local abierto, ¿eh? A las dos y media de la mañana. Y eso que no estamos en el centro, centro de Cancún. A ver, creo... Dime que es aquí. Sí, lo único positivo que tiene esto. Solo estamos a cinco minutos de la estación de autobuses para mañana por la mañana. Hola, buenas noches. Tenemos una reserva para una noche a través de booking. ¿Necesita mi pasaporte? Por favor. Desde el mañana a las siete de la mañana a las once, es el desayuno de usted. Ya después es el alimento de comida. De acuerdo. Muchas gracias. Ni siquiera al desayuno vamos a llegar. Esta es la habitación. Una cama, dos camas, una mesita. Un mini balconcito. Otra pequeña mesita con su nevera. Y después el baño. Bastante bien también. Todo por el precio de 72,66 dólares. Y nada, aquí poniendo todo a cargar. Subiendo unos vídeos a YouTube. Copiando archivos. Y son las 3 y 10 de la mañana. Y el despertador puesto en apenas dos horas y pico. Y nada, hasta aquí el día número 16, creo. Ha sido duro. Monótono, pero duro. Mirad que ahora hemos acabado. Y mirad lo poco que vamos a dormir. Pero bueno, contador del día. Actualizamos todas las horas y kilómetros de este último autobús. Añadimos un tramo. 1.700 kilómetros desde Ciudad de México hasta Cancún. Y 29 horas en el autobús. Y el contador total queda en 12 tramos. 189 horas viajadas. He dicho 189. 179 horas viajadas, perdón. 11.700 kilómetros recorridos a través de 3 países. Y hoy ha sido el último día completo en México y el último día completo en Norteamérica. Mañana empieza otra nueva, importante etapa. Nos adentramos en Centroamérica. Recordad que están las membresías del Canal Abiertas, que es otra gran opción de apoyar el canal y este tipo de proyectos. Y a cambio tenéis acceso a contenido exclusivo, un directo privado al mes, novedades, actualizaciones. Y podéis estar al tanto de por dónde vamos en la ruta día a día. Voy a echar apenas una siesta y empieza el día 17. Chao.